Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal Virgo. Esperando que todos estén muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole las gracias a Dios primero y a ustedes por estar ahí. También quiero agradecer y darle la bienvenida a todos los nuevos que han entrado, nuevas suscripciones, tanto aquí a Judy, la diva del tarot, como a Judy Starseed. Muy contenta y muy agradecida por tantos mensajes lindos. Gracias de verdad. Y bueno, vamos a ver Virgo para ti. No importa cuándo llegues a este video, si llegaste por algo. Estamos mirando las relaciones. Yo te aseguro que si tú llegas a este video, hay un mensaje para ti. No importa cuándo llegues, puede ser un año después. Escucha el mensaje, agarra lo que es para ti, lo otro suéltalo. Lo que no resuena contigo, déjaselo al universo. Yo te aseguro de que si llegaste, hay algo que debes de saber. Hay un mensaje para ti. Y bueno, vamos a empezar inmediatamente. Vamos a estar tratando también a sacar tres cartitas de los solteros. Al final, no se vayan los solteros. Vamos a ver, esta se acaba de voltear el Rey de Bastos. Esta es la energía en tu, ahora mismo, signo fuego fuerte. El Rey de Bastos es el creador, el que crea, el que está dispuesto, el que quiere venir a hacer cambios, el que está frente a ti, con buenas intenciones, para trabajar en la relación. Es el, en el ocho sen, es el creador. Es una carta súper bonita cuando se habla de intenciones de esta persona. Y veo esto. Esta es la energía principal en tu, en tu tirada, en este, en esta predicción. Así es que bueno, vamos a ver. Esta está invertida y, oh, están invertidas todas. Vamos a ingresarlas porque no leo invertida, al menos que yo lo diga. Bueno, vamos a ver. Tu predicción, Virgo, vamos a sacar, vamos a partir a pedirle a los guías, seres de luz, ángeles, arcángeles, al universo, a San Miguel Arcángel, que permitan esas cartas queden en la posición que deben de caer y que el corte sea un corte exacto para ti, Virgo. Estamos, estamos conectando aquí, traten de respirar, respirar es muy importante, relájense. Vamos a ver, Virgo. Vamos a partir en tres. Vamos a ver, hace ese corte. Una carta guía o una carta que me va a hablar a mí de la energía. La energía, aparte de esta que cayó, es la reina de bastos. Wow. Quiero que miren esto. Aquí me habla de una conexión súper fuerte. Una relación basada mucho en el, en el sentimiento, en las emociones, en el, en la pasión. Es una, ustedes salen como pareja. Ustedes salen muy fuerte. Y puede ser que aquí hayan, si no, si no ya vendrá una reconciliación. Ok, ustedes van a estar de frente a ambos por el sentimiento, por las emociones. Ustedes están súper conectados. Aquí me salen como pareja. Esa personita y tú salen como pareja. Vamos a ver. ¿Cómo estás tú en este momento, Virgo? Bueno, tú estás el dos de oro. El dos de oro me habla de dudas. Has, 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 has querido tomarte tu tiempo para pensar en alguna situación que estés viviendo. Para tomar una decisión o para balancear una situación. Ok. Así te veo. Aquí, este, lo que ha bloqueado. Ok, lo que ha bloqueado. Es el, ok. Ok. Ancestors. Un ancestor tuyo o de tu personita especial. Te ha tratado de mandar un mensaje, dar un mensaje. Ha tratado de abrir tu mente. Y en este momento esta persona, este ser que en algún momento fue importante en tu vida. Que ya no esté aquí en este plano de vida. Que haya partido. Eh, aún está, eh, tratando de ayudarte. Esta persona, eh, realmente está, eh, de alguna manera u otra, eh, mandándote una señal. Ok. Ok. Y eso es lo que ha bloqueado. Que tal vez tú no has podido identificar esa señal. Eh, no has podido identificar esos sueños, tal vez. Ese, esa, esa intuición. Que a veces, eh, son mensajes que recibimos de guías espirituales de nuestros ancestros. Y del universo, claro. ¿Qué es lo positivo? Que, como es una carta sumamente negativa. Este es el engaño, la traición. Con, eh, situaciones que han dañado por malas intenciones de personas malas intencionadas. Por, eh, eso, todo eso, eh, nos va a llevar a recapacitar. Ok, nos va a llevar a recapacitar de saber que hay personas en nuestro entorno que no son honestas, no son sinceras. Que viene inmediatamente para ti, el Rey de Oros. Viene esta persona, un signo fuego, a tierra también, aparte de fuego. Muy fuerte. Una persona que viene a buscar una estabilidad. Que viene a buscar, es realmente contigo a solucionar, pero firme. Con firmeza. Con buenas intenciones. Veo avances, sí. Y el futuro, ya más adelante, avances, cambios. Ok. Eh, son situaciones que también puede estar, estar, eh, se pueden estar dando con personas lejos. Ok. Donde tal vez hemos estado, eh, en una relación, eh, que ha sido ya, eh, fuerte. Hemos logrado una conexión muy bonita, muy fuerte con esta persona. Y esta persona, eh, se encuentra lejos de nosotros. La, la distancia no es un obstáculo para uno lograr, eh, conectar con un ser. Acuérdense que las mejores conexiones es cuando se hace directamente primero desde el alma. Cuando tú aprendes a querer a una persona por su manera de ser, de pensar, de, eh, ese, ese esencia. Eh, aunque también la, lo físico es importante, pero lo primordial es el conocer la esencia de cada uno, amarse por lo que uno es. Y son relaciones que pueden convertirse en muy fuerte. Ok. Vienen avances, sí. Tienen que salir de algún, de alguna situación que ha sido como un bloqueo para ustedes. Tienen que salir, salirse de eso. Ok. Tienen que, eh, salirse de algo que ha bloqueado, que no han podido como salir. Pero ustedes ven, esta mujer sí sale. El mundo, eh, el carro, perdón, es, eh, el avanzar. El carro es el lograr. Es ir por lo que tú quieres. Sí, pero normalmente cuando vamos en el carro nos mantenemos firme en una línea. Y no nos damos cuenta que a veces simplemente hay que hacer cambios. Y esta persona sale de esa línea. Ustedes ven que no vienen directo para donde nosotros, como es el carro del rider. Esta persona toma una nueva dirección. Lo que, lo que quiere decir es que aquí hay que hacer cambios para evitar que las cosas vuelvan otra vez a, a caer. Que vuelvan a repetirse patrones que han dañado, situaciones que han empañado a la relación. Y perdón si dije el mundo en algún momento. Este es el carro. Ok. Es una carta que, que habla de avances, avances muy firmes. Pero que es necesario hacer algunos cambios. Y esos cambios estarán. El emperador. Un signo fuego muy fuerte aquí para ti, Virgo. Te sigue marcando un signo fuego. Signo Leo fuertísimo. Aries también. Así es que, nada. Muy bonita tu tirada. Muy hermosa tu tirada. Vamos entonces ahora para los solteros. Vamos a tomar este que quedaron aquí. No importa. Las cartas siempre, las cosas, en la espiritualidad, es como son. Así son. Vamos a sacar tu carta de este, de las que quedaron aquí. Y vamos a ver para los solteros que viene. Vamos a ver. Virgo, solteros. Vamos a ver que viene, que hay aquí para ti. Bueno, en el presente, el día de espada, viviste una, un final. Te estás abriendo ahora a querer buscar esa felicidad. Viviste algo doloroso que dolió. ¿Ok? Tú sientes una conexión muy bonita, muy fuerte. O vas a tener, si no la tienes todavía, con una persona nueva en tu vida. ¿Ok? Cuidado porque esta es una relación que va a ser más basada en la pasión, en el deseo, que cualquier otra cosa. Y es algo muy fuerte. Va a ser como una relación muy basada en eso, en lo carnal. Donde no se va, tal vez por eso que tú viviste, te estás abriendo de esa manera. Soltero. ¿Ok? Te vas a abrir a situaciones de aventuras, de divertirte, de pasar un buen rato, sin querer un compromiso, sin querer. Mirar más como el disfrute, la pasión. Eso es lo que veo. Por lo que viviste. Todavía ustedes no han sanado. Hay algo todavía que está... Cinco de copas. Aquí me habla de cinco. Pueden ser cinco meses. Es muy reciente esto. Cinco semanas, cinco días. Pero ya decidiste ya un final. Abrirte un nuevo ciclo, nuevas situaciones. Estás muy fuerte en esto. Te veo fuerte. Pero te quiero dar la oportunidad de que todavía eso que todavía está ahí, que no ha sanado totalmente. Estar fuerte no quiere decir que no... Que todavía no estés viviendo ese duelo. Estás fuerte para abrirte a nuevas oportunidades. Estás fuerte para ayudarte. Estás fuerte para... Optimista para abrirte porque sabes que no quieres mirar ese pasado, aunque te duela. Aunque hayas sufrido y aunque todavía, todavía estés tratando de sanar. Ok. Yo no veo una sanación aquí todavía. Pero estás fuerte para abrirte a nuevas aventuras que te traigan disfrute carnales. Es decir, en lo pasional. Es como ayudarte de esa manera. Así es que yo veo. Ok, Virgo. Pero bueno, esto es para los solteros. Vamos a ver ahora qué te dicen los guías espirituales y el universo en general. A ti, Virgo. Vamos a ver el consejo que te dan ellos en lo que vives, en lo que enfrentas. Vamos a ver, Virgo. Aquí se volteó una. Llora, purifica tu alma. Hablé en la tirada que necesitabas sanar. Que estabas todavía débil en ese proceso de duelo, de algo que tuviste que dejar atrás, un final. Ok, a veces hay que llorar para purificar el alma. Pero yo sí te veo fuerte para empezar nuevas aventuras. Estás ya abriéndote, sabiendo que necesitas ayudarte a estar fuerte. Ok, vamos a sacarte otra por esa carta que te salió. Un amanecer a la vez. Mira. Un paso a la vez. Tómate tu tiempo. A veces sanar también se toma tiempo para sanar. La sanación es algo que se da a veces lento. Porque simplemente no somos de hierro, no somos de roca. Somos seres humanos, ¿verdad? Pero aquí te dice, purifica tu alma, un amanecer a la vez. Todo va a pasar. Va a llegar un momento en que ya eso no te va a doler más. ¿Sí? Vamos a ver qué te dicen los guías espirituales a ti, Virgo. Chíl out. Trata de divertirte. Tomar las cosas más despacio. Conecta tu adentro. Conéctate con lo que realmente tú quieres muy dentro. Para que las cosas se te puedan dar de la manera que quieres. La visión de lo que tú quieres vendrá de una manera pasiva, sin querer forzar nada. Lo que te quiere decir es tómalo con calma. No quieras correr cuando tienes que caminar. A veces cuando estamos pasando situaciones difíciles, queremos entrar en relaciones solamente para fortalecernos, como te veo fuerte también, ¿verdad? En esa situación de querer avanzar. Pero cuidado. Vete paso a paso. Vete con calma. ¿Sí? Porque es un proceso. Es un proceso y visualízate. ¿Ok? Lo que tú quieres de una manera positiva y lo verás llegar. Lo que te dicen chill out es relájate. Tómalo con calma. Vamos a ver qué te dice el oráculo cósmico. A ti, Virgo. Vamos a ver. Comunicación, compromiso, olvidar, perdonar y trabajar en la relación. Bueno, eso también va el mensaje para el que lo necesite. Al que le vaya en su situación, que lo agarre. Vienen comunicaciones, vienen avances. Te dije que esta persona va a estar de frente. Salen ustedes como pareja, como en la unión. Creo que eso se dijo al principio. Viene esa reconciliación. Una persona de frente, como te salió también el Rey de Oros. Es firme, ¿verdad? Ya en el movimiento rápido. Así es que yo sí espero que aquí venga movimiento. Te salen muy bonitas las cartas, Virgo. Vamos a ver ahora en la economía. Para Virgo, la economía. Vamos a ver, Virgo. Vamos a quitar estas de aquí. Vamos a ponerla por aquí. Sacar estas de por aquí para abrir espacio. Vamos a ver, Virgo, la economía. Aquí hay políticas en el trabajo. Conflictos, política. Traiciones en muchos casos. Sentirnos que nos apuntan, que nos... Que no se nos está tratando bien. Que hay situaciones que no estamos mirando. Caretas, hipocresía también. Aquí vas a estar llenando una queja. O recibiendo una queja. Más noto como que tú vas a hablar con alguien sobre esta situación. Cuidado con lo que firmas en documentos y contratos y cualquier cosa que tenga que ser legal o en tu trabajo. Y para terminar, retaliation. Esto lo que quiere decir es que... Es como que te cambian de lugar para mí. Es como que estás en un lugar estabilizado. Y te cambian como de... A una nueva posición. O a un nuevo departamento. Como que te ajustan lo que haces. Por personas negativas que no te sientes bien. Donde hay muchas personas de diferentes culturas. Bueno, ustedes sabrán. Pero tienes que tener cuidado solamente. Tienes que tener cuidado. Y sí, te dicen que... A veces es bueno hacerle saber a los superiores. Cuando uno tiene una dificultad con alguien. Antes de que las cosas puedan salirse de las manos. Bueno, Virgo, ¿qué te puedo decir? Que te quiero mucho. Que se suscriban al canal, que me dejen sus comentarios, que le den me gusta. Que compartan mis videos. Y gracias por las nuevas suscripciones. Los quiero mucho. Dios me lo bendiga. Un beso y hasta la próxima.